hola hola que tal mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo también bienvenidos al canal recuerden quienes aún no estén esa campanita y ese botón de suscribir muy importante para que aprendas las múltiples maneras que tenemos día a día para ganar dinero online vale así que no te pierdas tampoco nuestra discusión en los grupos públicos y gratuitos donde compartimos todas estas experiencias para ganar dinero online de manera alternativa tenemos muchísimos perfiles de riesgo muchísimos tipos de negocios y que este es el canal que necesita seguir para estar enterado de muchísimos temas en esto en este caso vamos a hablar de cómo intercambiar tokens a través del intercambio descentralizado precisamente llamado juice swap y tenemos el por qué juice swap puede ser incluso una alternativa revolucionaria y más acogida por la comunidad que el mismo uniswap vamos con el vídeo bien primero que todo hablemos de la importancia de que tron participe en este tipo de negocios descentralizados estamos hablando de intercambiar y proveer liquidez esto se logra gracias a que tenemos una cripto divisa que cobra unas comisiones mucho más económicas cuando hablamos de uniswap los las comisiones pueden ser incluso a veces mucho más costosas que lo que ganamos o lo que pretendemos obtener como beneficio mientras que con tron las comisiones son muy muy bajas y ya lo vamos a comprobar así que cómo intercambiamos muy bien entonces lo primero recuerden que es tener una billetera tronlink conectada aquí la tenemos como una extensión si aún no la tienes te dejo ahí en el vídeo en la sugerencia te dejo cómo crear tu billetera tronlink guardar tus claves privadas y todo el proceso y muchas recomendaciones importantes a la hora de tener una cartera de este tipo vale ahora en esta tronlink ya tendríamos con esta tronlink ya tengo la oportunidad de participar en cualquier intercambio de tokens en este caso tenemos los tokens que nos resultan de el negocio de sp un negocio que tuvo algunos inconvenientes un negocio de staking descentralizado de altísimo riesgo como la mayoría de este tipo de negocios pero que a nosotros nos dio un beneficio enorme ganamos más de 700 dólares por eso estamos muy interesados en conocer más a fondo todas estas alternativas y todo lo que conlleva este tipo de negocios no comprar los tokens intercambiarlos hacer el staking proveer liquidez todo esto lo vamos a ir aprendiendo vídeo tras vídeo en este caso esta plataforma nos retiramos por supuesto con 700 dólares de beneficio con una inversión de sólo 125 dólares aproximadamente era lo debido retirarnos en ganancias entonces nos quedan los tokens aquí están esos tokens ya esta plataforma no nos interesa no les dejo link tampoco de ella nos interesa es el swap entonces vamos desde el comienzo aquí cuando nosotros terminamos ese negocio dsp staking en nuestra tronlink obtuvimos los tokens dsp una manera de hacer el swap muy fácil es accediendo a través de la tronlink aquí le damos clic en el token tenemos 827 unidades y en este caso le vamos a decir aquí no recibir ni enviar sino que vamos a decirle en more y aquí nos va a abrir el swap a través de just swap ok tal vez aparecerían más opciones y tendríamos más intercambios disponibles pero en estos momentos es just swap que es el obviamente el oficial por parte de la cripto divisa y del intercambio y de la tronlink que es la billetera que nos conecta a todo este ecosistema bien aquí entonces miren como ya nos aparece el par que vamos a tradear es muy sencillo el funcionamiento aquí tenemos los dos pares bueno las dos divisas perdón y vamos a poder interpolar si queremos conseguir trx perdón conseguir dsp o conseguir trx en esta parte va lo que vamos a conseguir entonces aquí nosotros deseamos es vender o conseguir trx a través de la entrega de dsp tokens que tenemos 827 miren acá como nos enseña la plataforma esta parte del pool la hablamos luego porque hay un negocio también de interesante adicional pero en estos momentos vamos a aprender cómo intercambiar únicamente eso es lo que nos compete en estos momentos y lo que vamos a hacer primero vamos a poner el monto entonces vamos a hacer para este vídeo para efectos de este vídeo vamos a hacerlo con 100 miren como 100 nos dan 371 TRX quiere decir que el precio de 1 debe ser 3.72 en este caso 3.71 3.70 esos valores son aproximados porque recordemos que al ser un movimiento descentralizado no tenemos volúmenes establecidos ni controlados por nadie sólo por la comunidad ok entonces aquí vamos a hacerlo con 100 por ejemplo para que ustedes vean el procedimiento y aquí le vamos a decir que tendríamos el swap eso es todo no hay más que hacer en algunos casos a ustedes va a aparecer acá por falta de energía o de tokens les va a aparecer primero aprobar el token o la transacción la liquidez de la transacción lo aprueban conectan el contrato y luego ya tendrían la oportunidad de hacer el swap esto es un proceso también adicional pero no implica nada en el resultado que es cuando no tienes energía para tener siempre energía en la tronlin ya te voy a explicar cómo lo hacemos pero generalmente si tienes saldo de las monedas que estás transando no vas a tener problema con el tema de la energía por eso siempre deja algunos cientos de TRX esto es importante en este tipo de plataformas y de negocios vale entonces aquí le decimos swap mire lo que va a suceder vamos a cambiar 100 miren aquí la flechita está indicando la dirección vamos a cambiar 100 dsp por 369 dsp ese es el intercambio que vamos a hacer ahora ha cambiado un poco porque miren que estamos impactando el precio en un 0,06 por ciento lo estamos impactando demasiado es decir por esta venta nada más ya estamos generando que el precio se mueva hacia abajo vale ahora entonces aquí le decimos confirmar y lo que va a suceder es que nos va a abrir la ventana de nuestro tronlin sí y nos va a permitir o exigir que aceptemos que aceptemos el contrato entonces vamos a disparar el contrato estamos ante este contrato y la función es un token swap trx vale luego de que tenemos ese token y toda la confirmación que incluso lo podemos desplegar es un poco complicado pero nos explica la transacción y aquí le vamos a decir en aceptar y luego nos dice que la transacción ya fue aceptada aquí está y cambiada está en pendiente suponemos que esto tarde unos cuantos segundos o minutos dependiendo la velocidad con la que esté trabajando ese tipo de activos en este caso pues veamos aquí lo tenemos y miren cómo está descontado de nuestro balance y agregado los trx vale ahora cómo vemos les voy a dejar también el link de este aquí aquí viene aquí es cuando nosotros debemos aprobar la transacción sí y aquí les voy a dejar el link de cómo intercambiar tokens directamente por just swap si elegimos el token que debemos cambiar luego la cantidad y él calculará automáticamente luego vamos en swap y aquí ya estaríamos confirmando lo que hicimos aceptando el contrato y ya tendríamos la transacción confirmada ahora este otro artículo que les dejo es cómo verificar las transacciones entonces aquí nos explica que lo hacemos en esta parte vamos a buscar esta parte y veremos la transacción que acabamos de hacer entonces en este caso vamos a ir acá a el usuario y aquí miren aquí está nuestra billetera que tiene esta cantidad le damos clic y nos dice que acabamos de vender o que acabamos de hacer un swap un intercambio de 100 dsp por 369.2 trx vale entonces eso es todo lo que hay que hacer es muy fácil si tienen alguna duda en los grupos recuerden los links van a estar en la descripción para que estemos interactuando y haciendo preguntas acerca de todo este proceso para el tema de la energía entonces vamos aquí a tron scan con nuestra billetera vamos a ir a tron scan podemos a ver vamos a acceder por donde accedemos acá podemos ir por la billetera para que ustedes vean por donde se accede desde el inicio en energía y en aquí está entonces le vamos a decir obtener energía si puede ser a través de compra o de frisar trx eso es lo que vamos a hacer frisar los trx vale entonces aquí le decimos confirmar y nos va a llevar a la billetera pero ya vista desde la tron scan que es la block chain de tron por supuesto entonces aquí es donde ya tenemos el monedero conectado por ejemplo si no aquí le iríamos en conectar en esta parte conectamos y automáticamente lo conecta entonces aquí en cartera miren lo interesante si no les aparece de una vez el obtener o alquilar lo pueden hacer acá en esta parte de cartera y le decimos energía miren quien energía también podemos ver que no tenemos ese recurso no tenemos energía para obtenerla entonces vamos a congelar si aquí le decimos que queremos es energía que es lo que más consumen los contratos la cantidad vamos a congelar por ejemplo 10.000 trx si eso sería la energía que nos va a proporcionar a proporcionar y esta esos 10.000 los podemos retirar o podemos disponer de ellos hasta dentro de 72 horas aquí no lo dice confirmó la congelación de 10.000 trx al menos 72 horas y esto es lo que nos está permitiendo generar más energía para nosotros aquí le decimos en congelar aceptamos la transacción porque siempre estamos interactuando con el contrato miren esto es trx freeze aceptamos y ya tenemos congelados 10.000 trx ahora miren como tenemos suficiente energía gracias a congelar y esto nos va a producir algunos trx adicionales entonces esto es importante porque muchas veces no dejan disponibles algunos trx para las transacciones y la energía nos cuesta y fuera de eso no tenemos la suficiente entonces cuando ya nos cueste energía algún contrato esta la va a suplir esos trx congelados que nos están otorgando esta energía además de un pequeño beneficio en beneficio en trx vale ahora vamos de nuevo cambiamos más para repetir el proceso vamos acá de nuevo tenemos 727 vamos a cambiarlos todos vamos a cambiar 727 exactamente por dos mil seiscientos noventa y cuatro trx todo esto es parte de la ganancia que estamos obteniendo en ese negocio de alto retorno que hicimos y que entramos muy pioneros como la mayoría miren aquí como estamos impactando el precio de bastante 0.44 por ciento el precio sigue cayendo gracias a que estamos obviamente retirándonos de este negocio entonces aquí el mínimo a recibir es dos mil 680 confirmamos luego aceptamos acá en la billetera esto recuerden que no se traduce nunca por seguridad para mejorar nuestra experiencia en la web y aquí ya tenemos el usuario lo vemos aquí miren aquí ver entró en scan podemos ver la transacción también aquí está y nos va a decir que está pasando con esta transacción está sin confirmar después de tres bloques y aquí la tenemos esta es mi dirección aquí está la división del contrato y aquí está lo que estamos intentando intercambiar como comprobamos que ya la tenemos lista entonces aquí cerramos en esta parte y aquí en la billetera fíjense como ya tenemos este swap que está pendiente acá no está aceptado aún este swap por 727 vale esto es lo que vamos a obtener en caso de que la transacción no se complete porque el precio esté bajando entonces lo que deberíamos hacer es volver a intentarlo esperando que nos calculen un impacto de precio menor que esto significaría que hay liquidez así que yo espero y si no reintentamos aquí está mire ya está confirmada esta operación y si no lo queremos hacer es cancelar o esperar que pasa con la transacción y ahí sí volvemos a intentarlo creo que lo más natural es que después de un tiempo ya parezca y cerramos volvemos a la billetera y ya está confirmada la transacción esta es una pequeña parte de todos estos procesos que tenemos que hacer cuando nos referimos a tron a tron scan a contratos inteligentes hay contratos que nos dan tokens adicionales que cambiamos por otros tokens y este es el proceso precisamente para poder hacer uso de estas plataformas entonces tendremos videos de cómo intercambiar que es este cómo proveer liquidez que lo haremos pronto y algunos detalles importantes del intercambio just swap lo importante es trabajar este pool en un próximo video así que por eso suscríbete y te invito a que te unas a todos los grupos de discusión donde somos una familia y estamos recibiendo dudas permanentemente de cómo ganar dinero online nos vemos en un próximo video éxitos y muchísimas bendiciones para todos nos vemos en un próximo video